El padre rebeldiano, o sea, él ya no es ni católico siquiera, no lo es. Él formalmente quedó retirado del ejercicio por Roma. Yo inclusive a él le hice, de su conocimiento, mira la expresión de Roma. Dice, quedas destituido para siempre del ejercicio del sacerdocio, sin posibilidad de réplica alguna. Y bueno, él no hizo caso, simplemente dijo, bueno, pues yo sigo, sigo celebrando. E hizo su secta, eso automáticamente lo deja fuera de la iglesia. Pero están ya procesados. Hay otro allí con ellos, a quien nosotros fuimos bondadosísimos, porque era un individuo trabajando claramente con nosotros. Y llega un momento en que dice, me he estado poniendo la duda y creo que no es esta mi labor, que me equivoqué, que no sé qué. Le ayudamos a hacer todo su proceso con toda tranquilidad. Llega de Roma su resolución, se le ayuda celebrándole su matrimonio, pero claro, ¿qué sabes hacer? Sí, eres un intelectual, pero no trabajas con tus manos. Trato de trabajar aquí, ya, ya, y no la hay yo. Digo, pues me refugio con el cura rebelde. Y ahí saca para vivir. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Estamos hablando también de Gabriel? Sí, claro, Gabriel Figueroa es hermano de Raimundo. Entonces, desde el momento en que yo lo cambié, yo le pedí la parroquia a Gabriel. Y ese mismo día, en la celebración de la toma, de la entrega de la parroquia, le digo, vas a ir a tal parte como vicario. Y yo le dije, yo no me voy a ningún lado, yo me voy con mi hermano. Y yo le dije, entiende que eso te hace entrar en el paquete. Sí, sí lo entiendo. Automáticamente queda fuera. Pero además de automáticamente ya hicimos todo el proceso para que él quede definitivamente fuera. Pero también fuera de la iglesia, porque él se une a una secta, la secta de su hermano, y queda fuera de la iglesia. No, porque no le hemos entregado la documentación, pero todo el proceso está ahí. Desde el momento en que él abandona la iglesia, se convierte en una apóstata. Si no me importa nada la iglesia católica, entonces ya ni para qué preocuparnos de él. Más bien preocuparnos de aquellos que puedan tener una confusión por la labor de él. Yo me enteré, de corazón lo digo así, transparentemente, por el periódico de hace unos días. Yo no tenía ninguna noticia. Sabía que él andaba por allá, eso sí. Yo tengo que andar preguntando, ¿verdad? Pero de comentario me decían, pues está enfermo, está tratándose allá. Era lo único que yo sabía. Cuando aparece esta situación y que alguien me preguntó, yo le dije, pues no me extrañaría. No me extrañaría. Porque las cosas que él anduvo haciendo inadecuadas, nosotros tenemos toda una estructura fuerte, como iglesia en todo el mundo. Y según esta estructura, para protección también de las personas, por ejemplo, ustedes bien lo saben, para el matrimonio hay que hacer la presentación, hay que hacer la preparación, como ya lo presentó el padre Roldán, y luego hay que hacer la presentación, que se anotan los libros, y luego viene la celebración que se anotan los libros. Cuando alguien que está casado, intenta de nuevo el matrimonio, tiene que hacer el mismo proceso. Pero como ya está anotando los libros, de una manera o de otra, sale a relucir. Y por eso la iglesia protege la celebración de los sacramentos. Para la preparación también de nosotros, tiene sus tiempos, dos años para confirmación, para primera comunión, de formación, dos años de formación para la confirmación, y él lo hacía en tres o cuatro meses. Así que hace, si yo soy él, pues le quito la gente al padre Tony, porque el padre Tony dice dos años, y la gente dice dos años, si ya está Romo haciéndolo en tres meses me voy con él. Y ese es un trastorno. Y él lo hacía tranquilamente. Y eso desde hace mucho, hace años, yo hablé mucho con él, de tal manera que siempre lo que se diga, Romo no hizo nada, miente el que diga eso. ¿Cómo no voy a hacer algo si yo estoy constantemente hablando con los sacerdotes? Hablé muchas veces con él, diciéndole, mira, de Estados Unidos, el obispo de Los Ángeles, se está diciendo que te ubican a ti, celebrando primeras comuniones en casas. Y no, tal que temprano va a llegar algo duro. Bueno, confirmaciones, y ahí está peor, ¿verdad? porque las confirmaciones no las puede hacer el sacerdote, las tiene que hacer el obispo, o el obispo delega a alguien para cada caso. Y él empezó a hacer confirmaciones, ¿de dónde saca la autorización? Pedirme a mí, pues no, no voy a ir contigo, ¿verdad? Y en Estados Unidos, yo no me puedo meter en terreno ajeno, pero él sí, iba y buscaba a obispos no católicos, y los hacía hacer confirmación. O sea, era un desorden, por eso digo, este otro desorden, pues no me, no me extraña, que haya tratado de, de meter a alguien como indocumentado, no me extraña, pero yo no sabía que hiciera eso. Inmensa tierra de fer, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día, tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desertos llenos de sol, donde su aroma es amor. Él es Adribeal, lo construimos juntos, Él es Adribeal, siempre con sete triunfar, Él es Adribeal, lo construimos juntos, Él es Adribeal, no despegar la ciudad.